Estar aquí presente, ahí está para mi compache, que digo mi compache, mi carnal, Pirata Records Para mi maestro, el humilde Foris, y mi maestro, don René Pérez Vámonos arrancando con el primer tema para todos ustedes El tema se llama, se titula, hoy voy a tomar Salud Ahí están los cordiales saludotes para la gatita Cortesía del boy Ahí está para Mr. K Para la vanidosa Para ese chavo, chavo, chavito ya presente Para el divino del sabor Ahí está para el tepis Para la gatita Para la más bonita Es por eso que voy a tomar Próximamente en Iztapalapa la gatita, eh Para calmarme Ahora sí que como diría mi compache Es por eso que voy a tomar Ahí está para Miguel Ben Para Mr. Rumba, Colonia Obrera Para Mr. Rubén Ahí está para Pirata Records Para Producciones Moy En Casa del Foris Seganos más Y más y más Te quiero tomar Ahí está para Sonido Cali Ahí está para mi compache Pirata Records, eh Ya se está aventando las de Anónimo Royal Hoy yo voy a tomar Para olvidar Un desengaño Ahí está para 232 El Molle es el 133, eh Ahí se me fue Condenado Molle Es por eso que voy Ahí está para toda la gente que nos escucha Por la parte de afuera del chat Bueno pues bienvenidos sean Reciban un cordial salute Desde Tulpetlac, Estado de México Ahí está para la vanidosa Sabroso 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 Así me dijeron el otro día Sabroso Ya se crean, ya se crean Te quiero tomar Puro coto, puro coto, eh Vámonos Si más, si más Te quiero tomar Oiganoso Está para Mr. Kane Y más, si más Que quiero tomar Cuernavaca Morelos, eh Por ahí tenemos a Mr. Kane De un video spot que acabamos de sacar Y más, si más Espero no le moleste a mi amigo Mr. Kane Que hayamos puesto su imagen ahí, eh Que quiero tomar Próximamente Próximamente estaremos en Cuernavaca Morelos, eh Está para la gatita No va ni no ha venido el modesto Pero me mandó a mí Ahí está para el Bucky Mayor Producciones Voy Ahorita vamos a tener La premier Del grupo tropical Y anda mi compacho El Pirata Records, eh Su grupo se llama Los Niños del Campo El tema que nos vamos a estrenar Se llama La Cumbia de la Base Ahí está para el Mr. Rubén Santana, California Oiga mozo Tráiganos más Y más, si más Que quiero tomar Oiga mozo Tráiganos más Y más, si más Que quiero tomar Y más, si más Que quiero tomar Ahí está para Maggi, eh Ahora sí nos quedó mal, eh Y esto se fue el strap, eh Maggi, no manches